Hola amiga, ¿por qué tan sola? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Estoy esperando a mi amiga A su amigo o al novio Amiga ¿Cuál es su nombre? Isabel Isabel, quiero preguntarte algo ¿Te gustan las canciones de Guardianes del Amor? No sé cuáles son A ver, te digo una Viviendo lágrimas ¿Te gusta? Sí Y la otra Lloro porque te quiero También me gusta ¿Te gustan las canciones de Luis Vega? Me gusta, me encanta ¿Sos fanática? ¿Te consideras fanática? Sí ¿Y de Guardianes igual? Más de Luis Vega Más de Luis Vega Mira, hay un concierto mañana No sé si sabía En Casa Grande Guardián del Amor, Luis Vega El Combo de Veracruz Y la Sonora Nuevo León ¿Te gustaría ir? Sí Ya, a ver Aquí me voy a sentar Me voy a dar campito Solamente quiero Como fanática que es Que me cante Un pedacito de una de las canciones De Luis Vega O de Guardianes del Amor Cualquiera que se sepa más O que le guste más Y le voy a dar su entradita ¿Le parece? Ya A ver Pero déjeme A ver, piense, piense, piense A ver, de repente La última de Luis Vega Ridículo Ah, esa no me la aprendí O me va mejor con el alcohol Eh... Ay, me agarré en mí ¿Taneriosa? No estaba hablando de un famoso antes Ni... 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 ¿Te ríe? No la cree No, no la cree Ya A ver, tranquila Respire Ya Ya Para que haga memoria Ya La que dice Voy desvelado Amanecido Con otros brazos Y otros gemidos Tratando... No es latido No es latido Otro gemido A ver, otra, otra A ver, a ver No quiero enterarme nada de lo que sucede Ahora que por fin ya me encuentras libre Ahora que lo nuestro ya no existe Muy bien A ver, ahora un poquito más A ver Bailando contigo Soñando contigo Rillándome contigo Besándome contigo Muy bien Elay es fanática Entonces le ha tirado un mil de Luis Vega Y la última contacto cero A ver Es este Nada Bueno, se la sabe Pero está ahorita Un poco nerviosa Un poco Ya, está bien De todas maneras Ya nos cantó tres pedacitos Le vamos a entregar su entrada Con la condición Que vaya Porque la idea es que disfrute del show Luis Vega Y Guardianes del Amor También que va a estar Ahí brindándole Un espectáculo de primer nivel ¿Va a ir, no? Sí Nada de estar vendiéndola Publicándola en los cachis Ahí, ¿no? Mira a verlo, Niel Mira a verlo, Luis Vega Me va a mandar una foto Como evidencia Cuando llegue Estoy aquí en Casagrande Me manda una foto Y yo voy a comprobar Que sí ha ido, ¿ya? Ya Y le vamos a subir igual la foto Ahí para que vean Los señores que sí fue Ya ¿Cuál es su Instagram? Para que la sigan Isabel17 Isabel17, ya saben Anoten ahí Y un saludo para quién Un saludo para mi mejor amiga Natalie Salazar ¿Con novio o sin novio? La verdad Yo sin novio Yo, dice No, venimos que yo Tiene novio, yo no ¿Hace cuánto? Tres años Tres años Wow Wow, ya toca Ya, ¿no? Ya toca O sea que Hay telaraña Hay telaraña Bueno, Isabel Te digo entonces Que esperes a tu amiga Que la pase bonito Y nos vemos mañana, ¿ya? Ya, gracias